Bienvenidos a Gameplay, el videoblog que se puso en contacto con Belinda para saber cómo está ahora que terminó su relación con Chris Engel. Desafortunadamente no obtuvimos la respuesta que esperábamos. Yo soy el indestructible 007. En esta ocasión regresé a jugar Metal Gear Solid 5, un juego que salió en el 2015 para todas las consolas, menos para Wii U. No llegó a Nintendo porque nadie quería a Nintendo en ese momento. Mentira, en realidad todo fue culpa de Wii U y su incapacidad para soportar el motor gráfico que se estaba desarrollando en ese momento, uno que se llama Fox Engine. No llenaba los requerimientos que se necesitaban, por lo tanto no fue compatible con la consola. De hecho, por parte de Konami, el último Pro Evolution Soccer para Nintendo en su consola casera fue el PS 2013 para Wii, que fue lanzado en el 2012. De ahí ya no se volvió a saber nada de él. Las únicas versiones que salieron de Pro Evolution Soccer fueron las de 3DS hasta el 2013, que fue cuando se lanzó el Pro Evolution Soccer 2014. Ah, qué pinche desmadre con esos juegos. Y así es como el Wii U fue muriendo lentamente. Ok, dejaré de hablar mal del Wii U y regresaré con Metal Gear Solid. The Phantom Pain fue el último juego de Hideo Kojima en Konami, después de haber sufrido arresto domiciliario al ver que no se ponían las pilas con el desarrollo. ¿Lo recuerdan? El publisher había comenzado una campaña para eliminar todo rastro de Kojima, tanto en web como en el artbox de los juegos en los que ese chinito chistoso había participado. El amor entre Konami y Kojima había terminado. Justo después de que Metal Gear Solid V fue lanzado al mercado, mandaron a volar a Kojima. De hecho, hay una anécdota con respecto al juego. Se dice que no fue terminado, ya que al parecer hace falta una misión, la número 51. Por cierto, les tengo un dato inútil que quizás no conocían. Phantom Pain es a lo que se le denomina y conoce como dolor fantasma en español. Existe. Es un malestar que sufre una persona a quien le han realizado una amputación. Se presenta con el desarrollo de una sensación de comezón, hormigueo o inclusive algún tipo de dolor físico. Es decir, la persona siente que la extremidad que le fue amputada todavía se encuentra ahí. Y esa sensación se va reforzando con esos malestares. Es por eso que se le designa como dolor fantasma. The Phantom Pain se convirtió rápidamente en el juego más aclamado por la crítica. Por parte de Metacritic, ganó el reconocimiento como mejor juego en PlayStation 4 y Xbox One. Game Strudder, Hobby Consolas y PC Gamer le dieron el reconocimiento como juego del año. Los fans lo amaron tanto que para diciembre del 2015 ya había vendido 6 millones de copies. Quiero terminar con una reflexión. Si no fuera por la idea de tener que apegarse a sus creencias, Nintendo hubiera tenido, sin excusa ni pretexto, un Metal Gear Solid hecho y derecho. Y al Wii U le podría haber ido mucho mejor. Bueno, eso ya no importa. Si usted tiene alguna de las consolas en donde sí salió este juego y no lo ha jugado, lo invito a que lo compre. Yo creo que se va a divertir. Si le gustó este video, denle like. Y si no, pues no. De todos modos, aquí tiene la opción de decir que no le gusta algo. Si quiere mentarme la madre, ahí puede ponerlo en la sección de comentarios. Suscríbanse, por favor, me muero de hambre, o al menos aviíntenme un pan. Un bolillo para el susto.